En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense por favor. Hermanos, estoy muy agradecido con Dios por estar aquí. Estoy muy agradecido y muy conmovido por el testimonio que acabamos de escuchar del Padre Oscar. Es impresionante ver a Dios escribiendo una historia de amor en la vida de una persona. Muy agradecido de ver todo lo que se está trabajando en Teología del Cuerpo en tantos lugares. Ustedes han recibido unos cuadernos. Les invito a que escriban la siguiente palabra, pero de manera vertical. ¿Por qué la vamos a utilizar como una especie de acrónimo? Vamos a tomar la palabra CUIDA, del verbo cuidar. Pero entonces pones la C debajo la U, debajo la I, debajo la D y debajo la A. CUIDA, esa palabra nos va a servir como guía para esta enseñanza sobre las heridas de la masculinidad. Es decir, que cada una de esas letras, al su vez se convierte en una palabra. Por eso la ponemos así en vertical. C, U, I, D, A. Ese es el mapa de esta enseñanza. Cuida. Entonces, con la letra C, vamos a formar la palabra COMPETITIVIDAD. COMPETITIVIDAD. Eso va con la letra C. Con la letra U, va la palabra USO, del verbo USAR. USO. Con la letra I, tenemos la palabra INSEGURIDAD. Con la letra D, tenemos la palabra DESCRÉDITO. Y finalmente, con la letra A, tenemos la palabra ANALFABETIZO. La ventaja de utilizar este sistema, es que la palabra original, CUIDA, es una palabra fácil de recordar. Entonces, le sirve como una ayuda para su memoria. Y luego, pues, hay que seguir, pues, hacer el ejercicio cualquiera con la C, que era con la U. Entonces, es competitividad, uso, inseguridad, descrédito, analfabetismo. Esas cinco palabras son como las cinco grandes llagas de la masculinidad en nuestro tiempo. O eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y veamos por qué sucede así. La competitividad. Yo escuchaba al padre Oscar, y fíjate que ahí estamos retratados, bueno, muchas mujeres y muchos hombres. Pero nosotros los hombres solemos caracterizarnos por esa competitividad. Eso de que tengo que ser el mejor. Esa tendencia a tener que ganar, estar en la cumbre. Ser el primero. Ser el triunfador. Porque después de que hay uno que es el triunfador, todos los demás son perdedores. Y hay una palabra que es terrible en nuestro tiempo. Y es la palabra perdedor. Que incluso en muchas partes la dicen en inglés. Loser. Es decir, de lo peor que te pueden decir es que tú eres un loser. Tú eres un perdedor. La competitividad está muy metida en el corazón humano. Pero repito, sobre todo en nosotros, los varones. Fisiológicamente se ha demostrado que hay un vínculo entre una hormona, que es muy fuerte en nosotros los varones, que es la testosterona. Y el espíritu competitivo. Eso sucede no solo en nosotros, sino prácticamente en todos los mamíferos. También la mujer tiene testosterona, pero en una cantidad bastante, bastante menor que nosotros. Entonces, uno de los factores que nos hace tan competitivos es precisamente la testosterona. Y la competitividad, en un cierto sentido, puede ser buena, pero en muchos sentidos termina destruyendo y produce heridas. Entonces, ¿en qué sentido puede ser buena? Pues, si nosotros recordamos a este gran santo, San Ignacio de Loyola, él era una persona muy competitiva. Él era un varón muy competitivo. Él estaba en el mundo de la milicia, en el mundo de la guerra. Y él buscaba ser el mejor, buscaba los honores, buscaba la victoria, por supuesto, como todo soldado en guerra. Pero no solo la victoria, sino lucirse, ser el primero, el mejor, ascender. Cuando él tiene su conversión, un elemento importante en esa conversión, es que él lee vidas de santos. Y él se da cuenta que hay otro combate, que no es el combate de la espada o de la lanza, sino que es el combate espiritual. Y él se da cuenta que hay otro enemigo, que el enemigo no es este grupo, este partido, esta región. Sino que el gran enemigo a vencer es el demonio. Y por eso, entre otras cosas, San Ignacio de Loyola es uno de los santos que es muy, muy fuerte como intercesor en la lucha contra el demonio. Y él se da cuenta que los verdaderos héroes no son los que logran grandes cosas en los campos de batalla sobre la tierra. Sino que los grandes héroes son los santos. Y entonces, San Ignacio, en cierto sentido, utiliza bien la competitividad. Porque hay un momento en el que él se pregunta, ¿y si yo hiciera lo mismo que un San Francisco? San Francisco de Asís. Para que nos ubiquemos, San Ignacio es del siglo XVI, San Francisco del siglo XIII. Entonces, él dice, bueno, ¿y si yo hiciera lo mismo que un San Francisco, que un Santo Domingo, que también es del siglo XIII? Ahí él estaba aplicando bien la competitividad. Y dentro de la espiritualidad de nuestros hermanos jesuitas, eso bien entendido es magnífico, porque es la búsqueda de la excelencia. Algo así como, busca la mejor versión de ti mismo. Eso es bueno. O sea que hay una competitividad buena, pero también hay muchas formas de competitividad mala. Y esas formas malas de competitividad dejan heridas muy profundas en el corazón masculino. Por ejemplo, la competitividad fácilmente nos vuelve agresivos. Y en un ambiente escolar esto se traduce, por ejemplo, en el temible bullying. El bullying es una manera de aplastar a la otra persona para decir, yo soy mejor. Eso es parte de la competitividad. La competitividad mal entendida también deja otra herida, que es la herida del perdedor, la herida del fracasado. La herida del que siente que no es bueno para nada. Y a veces hay un lenguaje muy duro que se mete en las familias. Y ese es el lenguaje de usted no sirve para nada. Usted por qué no es como su hermano. Y ese lenguaje de descalificación anula a la persona. Con mucha frecuencia, esa descalificación tiene una consecuencia. Y es que ese hombre que se siente derrotado, que se siente loser, que se siente perdedor, luego busca un consuelo. Fíjate lo que nos decía Gustavo en su introducción. Cómo nos ponía a que conversáramos en dónde te duele. Esa es una pregunta muy profunda. Y luego se acuerdan que nos hizo otra pregunta. ¿Cuál es la anestesia que estás usando? Entonces el hombre fracasado busca una anestesia. Se siente explotado en el trabajo. Pero luego va y se mete una borrachera. Se siente un fracasado en la vida. Pero luego va y compra un rato de sexo. Y a través de una experiencia intensa de sexo, por un momento siente que es el campeón. Por lo menos soy el campeón en esta cama. No he ganado nada más, pero en esta cama soy el campeón. Entonces la competitividad deja muchas heridas. Heridas que se convierten en frustración. Heridas que se convierten en agresión. Heridas que se convierten en venganza. De nuevo voy a citar a Gustavo. Cuando nos decía, el que está herido a menudo hiere. Y eso sí que se cumple con mucha frecuencia en nosotros los hombres. Por ejemplo, uno se da cuenta como en el mundo mismo de la milicia, ya que citábamos antes a San Ignacio de Loyola, en el mundo de la milicia, muchas veces pasa eso. Y esto tuvo una consecuencia directa en la vida de Cristo. En el ejército romano de aquella época, había una gran violencia. Y el abuso de autoridad era cosa de todos los días. Entonces el general insulta y maltrata a sus centuriones. El centurión insulta y se burla de los decuriones, que eran los que manejaban pequeños grupos de diez. Y el decurión insulta a los soldados. Los soldados mayores se burlan, insultan y aplastan a los menores. Entonces los soldados de más bajo rango, estaban llenos de traumas, llenos de rabia. ¿Y con quién se podían desquitar ellos? Si ya eran el último escalón. Pues se desquitaban con los presos, se desquitaban con los esclavos. O sea que cuando usted piense en la pasión de Cristo, usted piense que cada uno de esos azotes con rabia, era el resultado de una larga cadena de abusos entre varones. Es decir, el uno se burla del otro, el otro humilla al siguiente, y este insulta al siguiente, y ese último que no tiene con quién desquitarse, tiene un látigo en la mano, y tiene un desgraciado para molerlo, para destrozarlo. Entonces lo que cayó con cada azote sobre Cristo, fue la rabia, fue la cañería del mundo. Así como las aguas negras que salen de tu casa, y las que salen de otra casa, y las de otra casa se van juntando, y luego se producen grandes depósitos de aguas negras, que llegan finalmente a algún sitio, pero ni tú y ni yo sabemos cuál es ese sitio. Tal vez alguno de los aquí presentes sí sepa. Pero la mayor parte, nosotros no nos ocupamos de eso. Nosotros soltamos el agua del inodoro en el baño, y no nos preocupa lo que pase de ahí en adelante. Pero eso que tú sueltas en tu casa, va a dar alguna parte. Porque se junta con lo otro, y el otro llega a alguna parte. Y eso que se junta, y se junta de distintas personas, y de distintas casas, pues llega finalmente a algún lugar. Pues ese lugar yo no sé dónde es en la Florida, ese lugar más o menos conozco, donde es en Bogotá, donde yo vivo, y por supuesto es un lugar que apesta, y esa es agua que tiene que ser tratada. Acabo de escribirte la cruz. La cruz de Cristo es eso. Es el resultado de la sumatoria de los odios, de las injusticias, de los maltratos. Eso fue lo que cayó sobre Cristo. Y por eso esos soldados despedazaban la carne de esa persona. Era su manera de desquitarse, porque no podían desquitarse con alguien más. Por eso la competitividad finalmente produce cadenas de destrucción que se manifiestan en hombres y en mujeres. Pero muy especialmente van formando una oscura cadena entre nosotros los varones. Competitividad. Y ese modo positivo, si sabemos aprovecharlo, si sabemos tomarlo en serio, pues nos va a hacer mucho bien. Pero cuidado, especialmente hermanos varones aquí presentes. Cuidado porque tal vez llevamos esas heridas. Y como no somos conscientes de esas heridas, pues en el fondo somos como marionetas a las que les van moviendo la mano. Nosotros, cuando no somos conscientes de nuestras heridas, en el fondo, no vivimos. Nos viven. No hablamos. Algo habla a través de nosotros. Y por eso la persona realmente libre es la persona que toma conciencia de estas heridas. Las acerca a la luz de las heridas de Cristo. Y en Cristo las sana. Ahí empieza tu libertad. Porque entonces ahora sí vas a hablar tú. Ese papá que mira al hijo, a su hijo varón, y le dice, usted sí es mucho desastre, ¿no? O sea, está ya repitiendo, está prolongando la cadena. Ese papá no es consciente que en su voz está hablando su propio padre. Y en esa voz está hablando el abuelo. Y en esa voz está hablando el bisabuelo. ¿Cuándo romperemos esa cadena? ¿Cuándo llegará el momento en el que se rompa esa cadena para que la voz que salga a través de ti no sea la voz de los odios, de las descalificaciones que tú has recibido? Hay algo que es muy doloroso para muchos hombres. Quienes me conocen saben que me gusta ser expresivo. Me gusta ser cariñoso. Para mí no es extraño dar un abrazo, por ejemplo. Y quiero decirles que últimamente me impacta mucho, pero muchísimo, el abrazo del varón. Y hay abrazos particularmente de algunos varones que me impactan mucho. Son hombres, además completamente claros de su identidad sexual, por si acaso hay que aclararlo. Son varones heterosexuales que le dan un abrazo a este varón y yo siento que están buscando en mis brazos, en mi pecho, están buscando un papá. Porque no hay papá en su vida. O porque hay papá, pero fue un papá que solamente estuvo ahí para exigir. Un papá que solamente estuvo ahí para decir ¿Por qué sacaste el tercer puesto y no el segundo? ¿Por qué sacaste el segundo y no el primero? Ah, este semestre sacaste el primero, ojalá te dure. Nunca una felicitación, nunca una sonrisa, nunca un decirle a ese hijo, me siento tan orgulloso de ti, jamás. Solo exigencia y exigencia y reventar y reventar. Es decir, logra más y logra más. Y por eso muchos hombres llegan a un estado tan profundo de insatisfacción con ellos mismos. Un estado tan doloroso de insatisfacción con ellos mismos que de alguna manera arrastran una cadena de frustración y de vacío muy grande. Entonces ahí tenemos una herida. La herida que proviene de la competitividad. Pasemos a la letra. Con la letra U tenemos la palabra. Gracias, siempre alcanzaron a responder unas 18 personas. Los demás creo que siguen reflexionando en la competitividad. Yo debo ser optimista. No es que estén distraídos, no es que estén desconectados, es que siguen pensando en la competitividad. Pero ya pasamos a la letra. Y con la letra U. Bueno, hablemos del uso. Usar es una de las actividades tan connaturales a los seres humanos que uno ni piensa en eso. Pero todo el tiempo estamos usando cosas. Todo el tiempo. La ropa que nos ponemos, la comida que consumimos, el transporte que tomamos, los aparatos con los que nos distraemos, todo eso lo usamos. El uso. El uso es normal. ¿Dónde empieza el problema con el uso? Los problemas del uso son tres, para quienes están tomando apuntes. Los problemas principales del uso son tres. El primer problema que tiene el uso está en la codicia. Es decir, que llega un momento en el que no es que nosotros tengamos el dinero, sino que el dinero se adueñó de nosotros. Hay un momento en el que el deseo de tener cosas, y de controlar cosas, y de usar cosas, hace que finalmente caigamos en la codicia. La codicia. Y entonces acumulamos. Acumulamos de una manera absurda. Hay un hombre tristemente célebre en mi país, el señor Escobar, el narcotraficante, que terminó asesinado a finales del siglo pasado. Cuentan las historias, y parece que es verdad, que este hombre, pues él acumulaba el dinero en dólares. Tenía barriles, llenos de rollos de billetes de dólares. ¿Cuánto dinero le cabe a un barril? Es algo absurdo. La codicia. Hay un fenómeno que nos está haciendo mucho daño en el mundo entero, y ese fenómeno es la corrupción. Y una cosa que duele mucho es que la corrupción afecta a personas que ya tienen mucho dinero. Recuerdo hace unos años un escándalo en Alemania, porque el director general, el CEO de una compañía gigantesca de carros, Ustedes saben que se producen muchos automóviles de muy buena calidad en Alemania. Pero era la época en que empezaba a considerarse como un factor importantísimo el tema de las emisiones. Y, por supuesto, si tú puedes garantizar que tu motor produce emisiones muy, muy bajas, emisiones contaminantes muy, muy bajas, pues ese es un plus para que la gente compre tu carro, porque la gente cada vez tiene más sensibilidad ecológica. Entonces, este hombre autorizó que se difundiera, como dato de propaganda, que se difundiera que los vehículos de esa compañía tenían unos niveles bajísimos. Yo tengo que inventar aquí cifras. Entonces, supongamos que está en el 2% y la competencia está en el 5%. Las cifras son inventadas, pero el hecho es real. Entonces, el 2%, nuestros carros tienen emisiones del 2% o menos. Y eso lo presentaron como si fueran datos científicos. Era mentira. Era mentira. La cifra no era esa. Es decir, este señor que gana un sueldo que yo nunca me imagino verlo sobre una mesa, es impresionante el dinero que él gana. Él mintió. ¿Y por qué mintió? Porque él necesitaba asegurar la continuidad de su gerencia. Y para asegurarla tenía que presentar unos resultados espectaculares de ventas y de buena imagen. Es decir, finalmente lo que se trataba era de codicia. ¿Le faltaba dinero, tal vez, para pagar el agua de ese mes? Es pura codicia. Y la codicia es una herida porque la codicia es una esclavitud. La codicia es la peor de las maneras de amar a tu tirano. Y te vuelves esclavo. Fíjate cómo las personas, a medida que van creciendo y creciendo, en términos económicos, también necesitan protegerse y protegerse. A mí me pasó una cosa muy chistosa en un país de Sudamérica, en una misión. Estaba yo visitando una ciudad en la que estaba, tal vez, por primera o segunda vez. Y, bueno, hacíamos un pequeño recorrido por la ciudad, por alguna razón. Y de repente veo que en un bloque, en una manzana, había una construcción con unas paredes altísimas y unas rejas y alambradas arriba. Y yo, en mi ingenuidad y en mi impertinencia, pregunto a la persona que me iba transportando, le pregunto, ¿Esta es la cárcel del pueblo? Y me dice, no, no, no. Aquí vive el rico, el pueblo. Y me pareció una ironía tan grande que el rico del pueblo vive como en una cárcel. Porque necesita paredes altísimas y necesita rejas alambradas pues, básicamente, para sentirse seguro. Por supuesto, ya una vez que tú entras, ya no aparece una cárcel. ¿Qué nos cuenta esto? Que la codicia es una forma de esclavitud. Es una forma de prolongar el vacío. Y es una forma de tratar de asegurarme que sí valgo. Sí valgo. Sí valgo. Porque mi cuenta bancaria tiene 10 ceros. Sí valgo. Porque logré el bono de este año en mi empresa. Sí valgo. Porque tengo el carro último modelo. Sí valgo. Porque tengo el celular de última generación. Y, por supuesto, ese modo de usar las cosas hace que tú pongas tu valor afuera. Pero tu valor cuando está afuera es muy frágil. Porque entonces, tú compras tu BMW o W. Tú compras tu BMW, último modelo. Y cuando llegas y estacionas tu maravilloso automóvil y sales y cierras la puerta con gran orgullo, compruebas que tu vecino al frente acaba de traer otro Bugatti. Y entonces tú dices no lo logré. Si tu valor está afuera, si tu valor está en la ropa que usas, si tu valor está en los restaurantes, incluso si tu valor está en tu cuerpo, porque hay gente que es súper orgullosa de su cuerpo. Y bueno, digamos, no está bien, no está mal eso. Es decir, efectivamente, tienen un cuerpo que les durará unos cuantos años antes de podrirse. Entonces, está bien. Está bien. O sea, tienen unos años para gozarlo. No están trabajando para la eternidad, pero indudablemente serán el cadáver más bonito de ese año. Nadie lo duda. Nadie lo duda. Si tu valor está afuera, es muy frágil. Y ese es un problema del uso. Entonces, el primer problema del uso es que es tiranía. El segundo problema del uso es que te pone en incertidumbre. Toda tu autoestima depende de un hilo. Yo recuerdo un testimonio, bueno, hay varios que he escuchado, pero un compañero mío, un compatriota mío, ha dado su testimonio en muchos lugares y lo pueden encontrar en internet. Este hombre se llama Marino Restrepo, Marino Restrepo. Busquen luego el testimonio de Marino Restrepo porque él es el caso de un hombre que él ponía todo su valor en la ropa que usaba, incluso, y aquí viene el tercer daño del uso, las personas. Hombres que exhiben a la mujer con la que andan como un trofeo. A mí me decía, yo estuve unos años sirviendo en mi país en la zona, una zona de ganado, una zona de, la conocemos como los llanos orientales. Estuve ahí y alguien me decía y me disculpan por favor todas las mujeres que están en este recinto porque es una expresión asquerosa, pero me decía, mire, aquí muchos hombres presentan su última novia o esposa o amante o lo que sea como la mejor yegua. Es decir, miren lo que me conseguí. Entonces, estar con esa mujer que es reina de belleza es en el fondo usarla. Entonces, aquí estoy, miren lo que me conseguí, mire, esa es, este es el mujeronón que me conseguí. Lo mismo es lógica muy propia de narcotraficantes y de otras personas de esa calaña. Es decir, que el que pone su valer en las cosas y en el uso termina usando a las personas. Y esto trae grandes desastres porque, por ejemplo, en la intimidad la queja número uno en términos de intimidad, la queja de las mujeres es que falta comunicación, falta ternura, falta romance, falta tiempo, falta ritmo. ¿Y cuál es la causa de todo eso? Pues que el hombre está pensando en usarla. ¿Te das cuenta? El que se acostumbra a usar termina abusando. Escribe eso que te conviene. El que se acostumbra a usar termina abusando. Entonces, ¿cuáles son los tres daños de usar? Los tres daños de usar son primero, que las cosas se convierten en tus tiranos. Segundo, que tú vives en una espantosa incertidumbre, grandísima incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque tú pones tu valer en cosas de fuera y lo de afuera es frágil. Cristo dijo, no acumulen tesoros en la tierra donde hay polilla que roe y hay ladrones que roban. Hay varias historias de situaciones de colapso económico y luego gente que se suicida. Cuando hace unos 16 años, en el 2008 sucede la estallida de la burbuja inmobiliaria y bueno, un problema muy complejo porque eso tuvo muchas ramificaciones y hubo bancos inmensos que se hundieron, gente que perdió su casa, hubo gente que perdió los ahorros de su vida y como todo su valor estaba ahí, su vida ya quedó sin valor y como quedó sin valor acabemos con la vida. Entonces, ojo con esto, el uso que es la segunda letra, el uso tiene el problema de que se vuelve tu tirano lo que tú usas, tiene el problema de que te encierren en una incertidumbre y en un miedo y tiene el problema de que el que mucho usa al final abusa. Mucho cuidado con eso. Pero hay un uso recto de las cosas, sí, y Jesús lo enseñó. Jesús tiene varias expresiones sobre el uso de las cosas pero para no extendernos mucho quiero mencionar sobre todo una. Cristo dice esta frase que es medio misteriosa y que no puedo que no puedo explicar del todo ahora. Cristo dice hagan amigos con el dinero injusto para que cuando les falte tengan morada en la eternidad, tengan las moradas eternas. Es decir, hay un recto uso de las cosas y el recto uso de las cosas ¿cuál es? Favorecer al que necesita. El recto uso de las cosas incluye dos palabras que son muy propias de la espiritualidad del Papa Francisco y esas palabras son la sobriedad la sobriedad y la penitencia. Pasemos a la tercera letra. La tercera letra es inseguridad no, la letra es una letra y la palabra es la inseguridad. Miren, sobre la inseguridad masculina se puede hacer toda una conferencia. La mayor parte de la agresividad y de los gritos y de la violencia de nosotros los varones normalmente proviene de inseguridad. Se ha dicho muchas veces que en una conversación el primero que levanta la voz es el que se siente más débil. La inseguridad masculina es una cosa que hunde sus raíces especialmente en el desarrollo sexual. Para muchos hombres su primer encuentro con la inseguridad es el desarrollo de su propio cuerpo. Esto es bueno que lo recordemos los varones aquí presentes que lo sepan también todas las mujeres porque ustedes son hermanas, amigas, novias, esposas, mamás. Muchos hombres han sufrido o sufren de una tremenda inseguridad inseguridad que empieza en el tema sexual. Las preocupaciones las noches de insomnio de tantos adolescentes perdón lo que voy a decir pero es que tengo que decirlo porque hay que alguien lo tiene que decir si será que luego me crece más esas inseguridades con el tamaño y la funcionalidad de sus genitales esa es una inseguridad muy grande y se ha demostrado que una gran parte de los hombres mujeriegos están tapando su inseguridad a base de múltiples relaciones con mujeres como quien dice si pude conquistar a fulana de tal quiere decir que yo si funciono y si conquiste a la otra yo si funciono y yo y entonces es el deseo de ser el siete machos yo yo puedo con todas y yo soy potente y lo peor que me puede suceder es la impotencia por eso la gran pregunta cuando asoma esa palabra esa palabra esa palabra que empieza a asomar a los 45 y esa palabra empieza por P y sigue por R ah ya se la saben claro la próstata la gran preocupación de los hombres apenas aparece el tema de la próstata la gran preocupación no es la primera preocupación no es el cáncer pregunten a sus médicos y verán que a los varones no les preocupa en primer lugar el cáncer que ustedes saben que el cáncer de próstata es de los más agresivos y más peligrosos para nosotros los varones pero la primera preocupación no es esa la primera preocupación es voy a quedar esa a ver tenemos que tener confianza en este congreso las palabras hay que decirlas hay que decirlas impotente ese es el problema impotente no que tenemos que operarle la próstata la pregunta es y voy a quedar impotente hay una inseguridad muy grande muy grande una inseguridad una inseguridad que muchas veces se trata de tapar a base de las de la acumulación de cosas a base de cuál es la mujer con la que estoy a base de en dónde vivo a base de cuál es el puesto que tengo en el fondo es inseguridad y por eso los grandes tiranos han sido la gente más insegura del mundo ustedes saben que cuando murió uno de los tiranos más espantosos del siglo XX el señor José o Josef Stalin él murió y lo encontraron encontraron su cadáver muchas horas después según las versiones algunos dicen que tres horas después cinco horas después ¿por qué tardaron tanto en descubrir el cadáver de Josef Stalin? porque resulta que este era un tirano que asesinaba gente todos los días incluyendo sus colaboradores él trataba de mantener una especie de régimen permanente del terror de manera que nadie se sintiera seguro alrededor de él las historias que hay parecen de un cuento de terror él hacía ponía en fila algunos de sus colaboradores incluyendo el cocinero el portero el guardaespaldas los ponía en fila y los inspeccionaba periódicamente y entonces ¿usted por qué está tan nervioso? no, no, no estoy nervioso si usted está muy nervioso ¿está ocultando algo? no, no, no yo no estoy ocultando nada esa no es cara de una persona que no está ocultando nada lo fusilan ese era José Stalin entonces era un monstruo pero era un monstruo asustado y fíjate cómo se une el tener muchísimo poder y el tener muchísimo miedo y eso es muy típico del varón muy típico cuando usted vea un varón que grita que ruge que alega que golpea que se impone que manotea tenga la seguridad que hay inseguridades ahí a mí me impactó mucho algo que me sucedió en la ciudad de Bucaramanga allá en mi país estábamos en un grupo de oración y estábamos orando por distintas personas y bueno se hacía oración ustedes saben al estilo carismático yo vengo de la renovación carismática entonces al estilo carismático nos reuníamos varias personas y había un muchacho había un muchacho que que estaba asustado así como arrinconado por allá y este muchacho quería y no quería que oráramos por él él tenía una camiseta o playera como le llamen o polo un t-shirt pues ahora tiene que decir uno como cuatro palabras para que le entiendan entonces tenía su camiseta vamos a llamarla de color blanco pero abajo tenía otra cosa a mí me llamó la atención eso y entonces le pregunto a este muchacho porque el clima pues no daba para eso para tener doble camiseta entonces le pregunto tú que tienes debajo se pone nerviosísimo lo que él tenía debajo era una otra playera o camiseta o polo como lo llames de estos grupos de rock que son una calavera con un puñal que sale unas cadenas y no sé qué cosas pero como él iba para el grupo oración porque la mamá lo había llevado yo me imagino esa mamá empujándolo diciéndole hijo pero ve pero ve hijo pero por qué no vas pero nunca vas entonces él no se quería quitar su camiseta de calavera y se puso encima la otra cosa blanca y entonces le dije a él tú te atreves a quitarte esa camiseta y el muchacho me miró con cara y que no, no por favor no, no no bueno finalmente lo persuadimos en cuanto él se quitó la camiseta rompía a llorar como un bebé para mí esa es una imagen exacta de lo que es la inseguridad nos ponemos la camiseta de la calavera del puñal de las cadenas pero por dentro somos bebés de las cosas más hermosas para uno como sacerdote por lo menos para mí son los retiros de varones es impresionante yo estuve en este país en un retiro el más grande que yo haya estado cerca de la ciudad de Seattle un retiro de 800 varones yo nunca había visto tanta gente llorando nos cuesta trabajo llorar y nos ponemos así los fuertes y los firmes yo no me puedo rumbar delante de mi mujer mi mujer es la que es histérica y llora por cualquier cosa entonces ¿qué hacen en esos retiros? bueno las mujeres no están ahora si estamos entre hombres estamos entre hombres todos somos hombres aquí pasemos a la letra de la letra de va con la palabra la palabra de las gafas no, no me sirven entonces la letra de descrédito es uno de los grandes heridas de la masculinidad hoy porque es que hoy todo lo que se oye de los hombres todo es negativo usted de ese cuenta alguien me hacía caer cuando comenté que venía para este congreso entonces le mandaron saludos a una cantidad de gente pero además me decían esto cuando usted oiga en Estados Unidos la palabra masculinidad la siguiente palabra el adjetivo que viene es tóxica masculinidad tóxica masculinidad tóxica es la idea que se está difundiendo hoy es decir hoy es un problema ser un varón es un problema porque el varón es oficialmente el abusador porque el varón es oficialmente el egoísta porque el varón es el gran obstáculo para que la mujer surja porque el varón es el insensible entonces ser varón es un problema y por eso hay muchos varones que están en una desorientación psicológica y sexual bárbara porque entonces muchos varones se sienten auténticamente acomplejados de ser varones auténticamente perplejos porque son varones y no saben qué hacer con el hecho de que son varones no saben qué hacer y eso es parte del desorden o como lo llamaba Gustavo en su intervención es parte del cáncer que tenemos en la sociedad que mientras que a la mujer se le dice empodérate 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 al hombre se le dice usted qué hace aquí usted para qué sirve usted lo único que trae es variedad genética a la especie como quien dice done a un banco de semen y lárguese esa es la realidad y hay casos escandalosos una lesbiana en el reino unido que dijo así públicamente dijo acabo de hacerme un aborto porque comprobé que era un varón así o sea cómo va a vivir un varón para qué va a vivir un varón entonces esta es una herida grande que hay en la masculinidad actual es una herida muy fuerte que en el fondo es la herida de no saber cómo ser varón porque entonces si soy fuerte soy agresivo entonces me toca ser suave muy suave tengo que ser tan suave suave muy suave entonces en mi ticto cada vez me salen más varones haciéndole propaganda a productos de belleza si ustedes quieren pero es un varón y de hecho no habla de una manera afeminada algunos sí pero muchos no entonces sale y dice si ustedes quieren tener un cutis perfecto lo que tienen que hacer es esto la mejor manera de depilarse es esta si ustedes les fastidia eso es que les brille la piel o sea preocupaciones que usualmente no han sido de varones si ustedes no quieren que les brille la piel me encontré esta base y con esta base usted va a tener un rostro perfecto y viene la obsesión por los aspectos estéticos pero detrás de eso y detrás de toda esa subcultura que a veces se llama metrosexual y que trae una cantidad de confusiones en una cantidad de muchachos pues hay desastres y hay heridas hace unos años se puso de moda en Tailandia que es un país que tiene una situación sexual complicadísima en buena parte por el turismo sexual de países de occidente en Tailandia se puso de moda entre los muchachos que todo muchacho tenía que haber tenido la experiencia de haber tenido todos tenían que pasar por la experiencia de haber tenido una novia que no es novia sino que es un hombre transexual o sea un hombre que se ha operado y tiene senos y todo aquello entonces hay toda una generación de tailandeses jóvenes que pasaron por la experiencia de estar enamorados de hombres operados yo me resisto a llamarlos mujeres aunque sé que eso me va a traer problemas tarde o temprano porque ahora los llaman mujeres trans no es una mujer trans es un hombre operado entonces esta confusión esta terrible confusión en la masculinidad hace que muchos varones realmente no sepan qué hacer porque si son firmes se les tacha de agresivos y si son suaves se sienten falsos y sobre todo esto se manifiesta en temas de crianza porque entonces no saben qué hacer con los hijos y muchas veces la opción que toman las mamás y la opción que toman después de ellos después de ellas los papás es pues toca aceptar al hijo entonces apenas el hijo dice papás yo creo que me están gustando los muchachos dice el muchacho dice el varón entonces lo primero es no, toca aceptarlo 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 aplaudirlo ayudarle en su transición y tenemos ya centenares por no decir miles de adolescentes hombres y mujeres que han sufrido daños irreparables en su cuerpo por esta situación entonces la letra C es competitividad la letra U es el uso y abuso la letra I es la inseguridad la letra D es el descrédito en lo cual no me extiendo más porque estoy seguro que ese tema va a salir varias veces en este congreso y la última letra es la menos conocida la letra A la letra A por favor procuren hablar bastante para que parezca que vino gente a este congreso con la letra A que es gracias fíjense que hablaron las mujeres los hombres están inseguros se dan cuenta que están inseguros los hombres entonces hable usted hable usted y el hombre mientras tanto está callado por eso decía un humorista muy famoso decía que el gran terror de los hombres es que los pongan a hablar y el gran terror de las mujeres es que las callen pero hay una hay una pizca de verdad muy interesante en eso de que nos pongan a hablar de que analfabetismo estamos hablando ahí complete la palabra analfabetismo emocional las causas del analfabetismo emocional son muchísimas pero la principal es falta de interacción falta de relaciones interpersonales significativas el analfabetismo emocional en que consiste en que usted no es capaz de leerse en que usted no es capaz de describir que es lo que le está sucediendo y esto está pasando a una velocidad que ustedes no han calculado está pasando en hombres y en mujeres y me da muchísimo dolor que esté sucediendo con las mujeres no es mi tema en este momento pero me da muchísimo dolor porque usualmente quienes tenían una mayor riqueza de expresión emocional siempre fueron las mujeres y las mujeres están perdiendo esa capacidad ¿cómo se expresa el analfabetismo emocional? en la incapacidad de describir qué es lo que usted está viviendo qué es lo que le preocupa cuando Gustavo nos decía ¿a usted qué le duele? yo creo que muchos quedaron totalmente perplejos porque no nos dejaron decir ni el tobillo ni la rodilla ni la espalda entonces uno mismo no sabe qué es lo que le duele eso se llama analfabetismo emocional ¿usted está contento con su vida? no ¿cómo se siente? mal o si no le ponen n-o-r antes normal ¿cómo se siente? normal cosa que me pueda dar rabia a mí en la vida es que la gente diga no normal normal significa carezco de palabras nunca me alfabetice emocionalmente estoy en una ignorancia absoluta en un vacío y en una niebla insoportable que no me deja discernir ni un poquito de lo que me está pasando eso es lo que significa normal y muchas personas dicen que están normales y entonces también se van a confesar y todo es normal lo más chistoso que me ha pasado y bueno a mí me han pasado cosas chistosísimas que se las cuento otra vez en la confesión pero una de las más chistosas fue que se acerca un señor a confesarse iba a decir que era un señor como de la edad suya pero no voy a decir entonces se acerca un señor a confesarse nombre del padre el hijo del espíritu santo amén que tiempo tiene de no confesarse supongamos dos años bueno entonces uno de sacerdote trata de ser caritativo respetuoso todo eso que tenemos que ser dice uno bueno dos años son más o menos un tiempo y usted de que desea acusarse no padre los pecados normales dije yo o sea que hay pecados normales cuando en la sagrada escritura el pecado es la gran anormalidad es la desviación primera y peor que tomamos frente a nuestro propio ser pero ante todo ante Dios entonces eso es analfabetismo emocional y eso está en la raíz de muchísimos problemas de nosotros los varones porque hay hombres que pasan la vida llevan 40 años de casados yo conocí un caso hace un señor que estaba cumpliendo 40 años de casado y en 40 años de casado él se había defendido describiendo a su ser interior con las siguientes palabras disgustado triste contento y normal o sea más o menos como esos carros de cuatro cambios ¿no? entonces él está disgustado triste ¿cuál fue la otra que dije? contento normal y en esos cuatro cambios se defendió toda la vida entonces ¿qué pasa? que cuando una persona es opaca ojo a esa palabra cuando esta frase procura escribirla cuando una persona es opaca ante su propia mirada pierde la capacidad de pedir ayuda esa frase es de lo más importante que yo les puedo decir hoy se lo aseguro repito cuando una persona es opaca ante su propia mirada pierde la capacidad de pedir ayuda porque es como que tú fueras donde el doctor y el doctor te preguntara ¿usted cómo se siente? regular ¿y qué le duele? tener que pagarle doctor pero usted ¿qué tiene? algo de dinero en el banco por supuesto el doctor no va a poder hacer nada por ese paciente yo les quiero decir que hoy hay muchos lugares y un lugar de esos es este congreso hoy hay muchos lugares donde Cristo nuestro Señor está extendiendo la mano hay muchos más sacerdotes de los que ustedes piensan que estamos dispuestos a escuchar a acompañar a servir muchos más de los que usted piensa hay muchos más grupos comunidades actividades seminarios conferencias averigüe todo lo que está haciendo la iglesia católica pero la gran frustración de muchos párrocos ¿cuál es? que hacen una actividad y llegan exactamente las mismas personas de todas las actividades entonces es chistoso como en algunas parroquias el grupo de catequistas el grupo de las señoras del bazar el grupo de las todos siempre son las mismas señoras que gracias a Dios se cambian el delantal para que se sepa que ahora están en otro grupo la iglesia está haciendo muchísimas cosas y además de la iglesia hay otras oportunidades de ayuda lo que te quiero decir es que manos extendidas hay hay manos extendidas pero no sabemos pedir ayuda no sabemos describirnos somos opacos ante nuestra propia mirada y el que es opaco ante su propia mirada pierde la capacidad de pedir ayuda porque no es capaz de discernir y algunas personas solamente cuando sienten que sucedió la tragedia y la tragedia a veces es del tamaño de se suicidó mi hijo la tragedia a veces es del tamaño de yo que hago porque yo no estoy de acuerdo con eso pero ahora mi hija se fue a vivir con otra mujer cuando ya pasa una cosa así que les desborda completamente entonces dicen yo como que necesito ayuda hermanos uno de los bienes uno de los muchos bienes que tiene que ustedes estén aquí se llama alfabetización emocional aprenda por favor a describir su mundo interior una persona madura emocionalmente tiene por lo menos 40 50 palabras para describir su mundo interior no es lo mismo estar angustiado que estar perplejo que estar desorientado que estar frustrado que sentirse incompleto y la lista es inmensa eso es alfabetización emocional eso les quería compartir cinco principales heridas de la masculinidad pongámonos de pies hacemos una pequeña oración para cerrar este momento Padre Dios que quisiste darnos en tu hijo Jesucristo varón santísimo Padre Dios que quisiste darnos en San José varón justo Padre Dios que nos has dado en el ejemplo y testimonio de tantos santos lo que significa ser varón ayúdanos a tener la humildad de la sensatez la sinceridad de presentar ante ti nuestros corazones y hablo especialmente a nombre de mis hermanos varones tú no tuviste vergüenza Señor para presentar tus llagas están a la vista están a la vista en la cruz si tú no escondiste tus llagas ¿por qué voy yo a esconder las mías? si tú presentaste tus llagas como manantiales como manantiales de salvación ¿por qué no voy a presentarte yo mis llagas necesitadas de salvación? ayúdame ayúdame a vencer las mentiras en las que he vivido ayúdame a dejarte huir ayúdame a dejarte anestesiarme en borrachera en trago en sexo o en lo que sea ayúdame ayúdame a asumir la realidad bella que tú creaste porque si tú me quisiste varón lo mismo dirá la mujer si tú me quisiste mujer si tú me quisiste varón algo bello y bueno estabas pensando algo hermoso querías para mí por eso te doy gracias y te pido que me bendigas desde donde se encuentran mis hermanos sacerdotes ayúdenme a dar la bendición en este momento a esta asamblea el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre vamos avanzando la gloria para Cristo amén